Han sido muy superiores por el partido, yo creo, que nos hemos llegado a poner de una arriba en la segunda parte, pero más por acciones individuales que colectivas, yo creo que han sido muy superiores. Nos han ganado en defensa, en los rebotes, en acciones individuales, cuando se gana alguien así, todo lo queda felicitarle y han sido superiores. Han sido superiores, también habéis fallado mucho, yo creo, sobre todo en ataque. Pero yo creo que hemos fallado mucho por su gran trabajo defensivo de ellos, nos ha hecho fallar mucho, y creo que nosotros no entrábamos en carrera, nos costaba hacer trayectorias largas, y bueno, cuando alguien te gana de esta manera, eso es lo que te he dicho. Creo que entramos del partido como la primera parte, que hemos entrado por Arreones, hemos jugado a Arreones, pero claro, con este equipo no vale los Arreones, o eres costante todo el partido, no te vale. Bueno, pues un pequeño frenazo, ¿no? Después de que parece que estamos ahí cogiendo el pulso. No, yo creo que, bueno, la victoria de Huesca de otro día, pues hoy le quitamos el valor que nos dio el otro día, ¿no? Era un valor impresionante, pues hoy la hemos cagado en casa. O sea que, pero bueno, queda mucha liga, queda seguir y es lo que nos toca. Y ahora recupera gente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo único que nos faltaba era Iñaki, lo hemos acusado mucho, sobre todo en dirección de juego, pero bueno, no es justo, creo que el equipo tiene que estar por encima de todo, de todo eso. Gracias. 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 Gracias.